¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha nuestra programación Éxtasis Radio Latidos sonideros Yo respiro salsa Bienvenido sonidero Extensión norteña Excesos pop rock La neta El cotorreo Que show la banda Hip hop El éxtasis Éxodo deportivo Todo en una sola estación Éxtasis Radio La reina del podcast Éxtasis Radio La reina del podcast Recuerda que la mejor música La mejor música Salta y sus chicas Para Éxtasis Radio Tu gran amigo Desde la ciudad de México Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Y este es Tora Vida Éxtasis Radio No quiero beber Por no recordar Esta cruel traición Que me hace sufrir Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Y nos vamos Con tu grupo Tormenta Tormenta Patio Capoeira Patio Capoeira No quiero beber Por no recordar Por no recordar Esta cruel traición Que me hace sufrir Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Maldito licor Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su cruel traición Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su cruel traición Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su cruel traición La rumba discotec presenta Y una noche para recordar A Night to Remember Próximo sábado 3 de marzo del 2018 Llega tocando sus éxitos Totalmente en vivo El Grupo Nietzsche La aventura Es más bonita Si miramos El tiempo en el reloj Grupo Nietzsche Lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Grupo Nietzsche Además la participación De Jay Franco Y su orquesta Mezclando en vivo DJ Johnny Mezcla Y la presencia Del terrible De los sonidos En Tennessee Sonido ilusión Tennessee DJ Chilango Preventa de tickets 45 dólares Tickets a la venta En María Bonita Auténtica Mexican Restaurant Valencia en Sur San Gensi Y Viva Market Tu supermercado aliado Reservaciones VIP Marca 629 888 38 51